No se me olvide, por supuesto, recordaros, ¿vale? Recordaros que, bueno, michabaleria.com, ¿no? Michabaleria.com es el foro donde todo el día, 24 horas, está la peña aquí salseando. Todo el día. Yo, de la mayoría de los salseos que trato aquí en directo, me entero al instante porque siempre hay alguien aquí en el foro que dice ¡Pum! ¡Salseazo, ¿no? Entonces, aquí podéis hablar de todo lo que queráis, ¿vale? Tanto de salseo de YouTube como de salseo de reality de televisión, de política, de lo que sea, ¿vale? Y ahora hemos inaugurado la nueva tienda, ¿ok? Que recordaros que si estáis comprando, habiendo visto este directo, tenéis un código de descuento que es Oliveira, ¿vale? Tú pones el código de descuento Oliveira. El Cristian, muchísimas gracias. Y puedes comprar con, no sé qué porcentaje es, pero tienes un descuento así que mételo que el dinero gratis nunca está de mal, ¿no? Pues me dicen y me comunican que AuronPlay ha estado por aquí, ¿vale? Vale, gracias, Merci, muchísimas gracias. O sea, bueno, no sé si esto será un poco clickbait, ¿no? AuronPlay dice cuánto gana en YouTube y en Twitch. Uf, qué mor... Hostia, dice Iván que es un 25% de descuento. Estamos que lo tiramos por la ventana. Hostia, buena, buena, buena. Oye, pues si compráis productos, muy importante que nos digáis cómo os llegan los productos, qué tal os parecen y todo el rollo ese, ¿vale? Oye, 25% de descuento, escúchame. Te salen los auriculares. Vamos, no merece la pena ni ponerte los botines para bajar chino a comprarte unos auriculares, ¿vale? Madre mía, mi futuro. Vale, en teoría, si la vida va como nos va ahora mismo, ¿vale? Si la vida nos va como nos va ahora mismo, llegaríamos a 10 millones en agosto, ¿no? Ha dicho algo, escúchame. 10 millones en un año. Poquito más de un año. AuronPlay cuando empezó en Twitch. Eh, sería... Sería... Sería antes del verano del año pasado. En verano ya estaba. Yo diría que por ahí, por la cuarentena, ¿no? Escúchame, 10 millones... Bueno, es que de hecho, 10 millones los ha hecho en el canal de YouTube. ¿En Auron? ¿En un año? ¿10 millones en un año? Colega, escúchame, ¿qué es eso? En agosto. Madre de Dios, ¿eh? ¿Y a 20 millones llegaríamos en un año y 10 meses? Madre de Dios. Fro, muchísimas gracias. Uf, ya estoy. Ah, ¿en septiembre de 2019? ¿Tanto hace? ¿Tanto hace? Ah, pues no lo hacía yo tanto. Yo lo hacía como a principios de la cuarentena o cosas así. No lo hacía yo ya tanto tiempo. Pues entonces, bueno, estamos hablando... Oh, escúchame, que es una burrada igualmente, ¿eh? Que es una burrada igualmente, ¿eh? Ya estaremos todos muertos. Ya estaremos todos muertos. Ya estaremos todos muertos. No creo que veamos eso, ¿eh? Y si... Y si... Y en 5 años... 5 años estaría en 41 millones. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tía! En 5 años, 41 millones. En 5 años. En 5 años. A ver, esto... Esto... Pero escúchame, llegará un momento que, claro, no lleve el mismo ritmo de crecimiento porque se acaben las personas del mundo, ¿no? No habrá tanta... No habrá tanta gente con internet como para seguir a Auronplay, ¿no? Digo yo... Increíble, ¿eh? Tampoco te lo tomes al pie de la letra, me refiero... No, pero este es el que puede montar el laboratorio para la inmortalidad, ¿eh? Esto es una guía, pero es que esto... Bueno... ¡Guau! Followers Milestone, ¿qué es esto? ¿Milestone? Viewers Milestone, ¿qué es esta mierda? Bueno, yo solo entiendo esto. Yo solo entiendo esto. Que en teoría, en... En 4 meses, estaríamos en los 10 millones. 10 millones y medio. Ya veremos a ver si esto tiene razón o no tiene razón. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Yo pienso que sí, que con Auron sí puede acertar. No por nada. A ver, el Social Blade este no es fiable. Bueno, a ver. Es que no es fiable por ningún lado el Social Blade en el sentido de que... Las visitas, por ejemplo... A mí ahora mismo, yo el mes pasado que hice mucha limpieza en mi canal principal de vídeo, sobre todo... En el secundario sí que hice alguno, lo que pasa es que el secundario es más complicado porque... No me voy a poner a revisar tantísimo contenido, ¿no? Pero sí que hice una limpieza, estuve echando... Desde el principio hasta el final viendo vídeos. Había vídeos que eran asquerosos, la forma de pensar ya no me representa para nada. No me gustaban los vídeos, vi los malísimos, ¿sabes? Hice mucha limpieza, que es lo que pasa que los números, las visitas, salen en negativo, ¿vale? Pero claro, deberían salirte las visitas total del mes... Es que me salen en negativa. Y no debería ser así, aunque borres vídeo. Debería salirte en negativa. Claro, y eso es que lo que pasa es que se basa en las visitas totales que sale en la información de tu canal. Entonces, claro, cuando tú quitas vídeos, las visitas totales que tiene el canal se descuentan. Y entonces te aparecen negativos. Entonces eso no tiene que ser así. No tiene que ser así para nada. Porque al final no estás dando la información verídica, ¿vale? A mí me sale que en el mes he tenido... No sé cuánto, es negativo, ¿vale? Cuando yo me meto en el estudio y yo, por ejemplo, en el canal principal creo que han sido como dos millones y pico en el último mes de visitas. Y en el canal secundario casi seis. El canal secundario ha sido una locura este mes, ¿eh? Pero que no sale reflejado en el social ley. Y luego en este caso, esto de la proyección que podría tener el canal de Auro, sí podría ser porque Auro sí que es verdad que no va a tirones como a lo mejor un canal de salseo. Pero un canal mío, ¿vale? Un canal como el mío, sí que hay meses mejores y meses peores. ¿Por qué? Porque yo y el Sur dependemos de lo que pase, de las movidas que haya, de los salseos que haya. A lo mejor no depende de nosotros. Por mucho que queramos trabajar duro, a lo mejor es que se me no pasan cosas realmente fuertes, ¿me entiendes? Entonces ahí está un poco la cosa. Pero Auro no. Auro siempre va... Da igual. Da igual. Habrá épocas peores y peores, pero no creo que varíe tremendamente. Esto es lo de antes, ¿no? Es que tampoco te dice esto algo que tú digas, guau, qué pasada. Mmm, qué interesante. Mmm, a ver. Hay gente que mira mucho sus estadísticas. Yo no sé ni qué significa esto. Yo a veces solo me fijo en esto, ¿no? Que esto es importante ver, coño. Es importante mirar tu canal y ver que está en crecimiento. Eso es lo único que miro yo de vez en cuando, ver que está en verde. Y escúchame, pero si es que este chaval gana... Hay días que ganas 5.000, los días que menos, 5 o 6.000 seguidores. Pero normalmente más de 10.000. Se acerca... A ver, aquí pone la media. La media sería... Casi 12.000 diarios. Y decir, coño, ok. La cosa fluye. Pero esto de... A ver. Uy, aquí este día... Cuidadito, ¿eh? Este día... Saturday. 6 de febrero... Uf, cuidado, ¿eh? Eso ya un poquito... Pues eso. A los 20 millones te enseño la cuca. ¿Vale? Porque... Tú di eso, que verás. Como la gente se lo toma al pie de la letra, ¿no? Como me pasó a mí el día de las 1.000 compartidas en Facebook, ¿no? Mañana empieza Marbella. Se viene la subida. Mañana... Hombre, a ver. Auron no va a ser de los que más va a crecer, Diego. Porque ya es el top. Los que crecen más en estas cosas son los que ya son pequeñillos. ¿Vale? Yo me alegraré por más de uno de los que están ahí, ¿eh? Hay mucha gente que me alegro de que estén ahí. Por ejemplo, el Perita. El Perita se lo merecía ya, ¿eh? Entrar en una cosa esta. Eh... Un saludo a los dojes del corregimiento Cuarentona Time. No sé qué es esto. Suena extraño, pero espero que no sea nada malo. Hola, Auron. ¿Nos podrías decir cuántas personas miran normalmente tus historias de Instagram? Un saludo, perro. Ricky. Pues una gran pregunta. Creo que la media... A ver, que lo mire. Un segundito. La media apro... Disculpa que interrumpa. Uno, dos, tres. Probando ya que sale mucho mi nombre abajo, man. Y estoy en... YouTube. Son bromas. Ella no ve YouTube. Saludos a FJ. ¿A FJ por qué? A ver si... ¿Qué tiene que ver FJ aquí? La... A ver, yo mis historias de Instagram tienen una media de entre 8 y 10.000 visualizaciones. Yo. Sería de... Sí que es verdad que mi Instagram está muerto, ¿eh? O sea, en plan, tengo que darle más caña. No está mal. En plan, para la caña que le doy no está mal, ¿sabes? Pero es que no le doy cera. Es que debería subir más historias, hablaros más por ahí y demás, ¿sabes? A ver... Y fotos. Estadísticas. Últimos 30 días. Historias. Historias. Hay que mirar siempre impresiones. Pues una media de... Tres millones, más o menos. Tres millones, tío. O sea, en una puta historia de Instagram, tiene más audiencia que un gran hermano. En Pride Time. O sea, ¿quién coño te iba a decir a ti que en 2021 iba a existir un tío que se pone en el sofá, todo despeinado, con los pelos esos de mierda, que se pone el flequillo por aquí cuando sube las historias, ¿sabes? A meterse con su gato, a ver si le va a decir cosas a su gato y tiene más de tres millones de espectadores viendo eso. Tres millones. Aprox. Sí. Tres M. Pero te lo dice con toda la naturalidad. Algunas 2,8, otras 3, otras 3,5, otras... He hecho una media así a ojo, ¿eh? Las historias de Instagram me las ven unas tres millones de personas cada una. Las historias de Instagram. Que uno pregunta, ¿tres millones el qué? Estoy nervioso, ¿qué pasa? No, no, no. Me han preguntado las historias de Instagram. Pero a veces hay algunas que no llegan a tres. Por eso digo la media o 2,7, pero bueno, la media son tres, más o menos, porque hay algunas que me han llegado a cinco. ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que se la pasan entre los amigos o algo así, más o menos. Debe ser eso, pues si no, no me lo... Payeta, muchísimas gracias. Explico. Guapo, quiero agradecerte por tu compañía en mis peores momentos, aunque tú no lo sepas. Felicidades por todo el éxito y gracias por existir aún. Te quiero, guapo. Me llamo Alin Lainon, ya que una vez no pronunciaste bien mi nombre, jajaja. Te llamas Alin Lainon. Ahora sí, muchas gracias por ponerme el nombre tal y como se dice, tal y como se pronuncia. Muchas gracias, Indomenipaten, Escelen, Espíritu Santi. Que tengas un día grandioso, coño. Voy vestido como Rodolfo, ¿sí, verdad? Me llamo Andiola y espero me puedas mandar un saludo. Voy vestido como Rodolfo, sí, sí, sí que es verdad, ¿eh? Vamos a la par. Sí, estamos... Totalmente. Es que, ups, que Dios te bendiga. Este me lo compré hace ya... Me lo compré en verano. Ah, o sea... Voy a comprar ni más ni... Espagueti 04, muchísimas gracias. ¿Nada, espagueti? Dios mío, bebé. Espera. Ya me da igual todo. Jajaja. Grande Auron. Grande tú. La novia... El de mí me quedó mal. Y Anígena me hablaba y me elegía para dirigir su... Besito. Oye, pero esto... Es que hay un trozo que no vale, ¿no? Felicidades atrasada por los 8 millones. Te admiro. Porque eres mala con tu fandom. Tengo una pregunta y un pedido. Me preguntaba si has visto la serie, tal, 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 tal. Oye, esto no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Es que hay un trozo que no vale, ¿no? La primera vez que dono en un stream, mejor que sea a ti, era para pedirte una bendición y un saludito, si hay muchísima molestia. From Play, Twitch, Social Blade. Oye, lo he visto al revés. Y aquí pondré que ganó 72 millones, ¿no? Al mes. Estas páginas... No hagáis... Sí, lo he visto al revés. Es caso, ¿eh? No hagáis caso que esto... Esto... O sea, ah, vale, vale. En Twitch no pone dinero. Vale, vale. Es que en YouTube pone que... Bueno... Si miramos YouTube pone que cobro... Eh... Bueno... Me hace gracia que pone que cobra de un dólar a 72 millones. Sí, 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 sí. En realidad... Como si fuera una horquilla muy viable, ¿no? Ya tienen razón, ¿no? Porque lo que cobro está entre un dólar y 72 millones. Claro. Es acertado. De hecho, yo también. Pero... Sí, sí, lo he visto al revés. Es como muy amplio, ¿no? Es como... Bueno, sí. Has acertado. Entre uno e infinito. Ahí está lo que cobro. Sí. Se podría decir que sí. A ver, ¿hay alguna manera en la que yo pueda ver...? ¿Y si cojo...? A ver... Mira. Este es mi social blade. Esto es lo que suelo... Perdón, ¿eh? Esto es lo que suelo ganar al día de seguidores. Había una cosa que era como ver el futuro. ¿Dónde...? Ah. Futuro. Vale, pues sí, lo he visto al revés. Pero vaya... Vaya clickbait que nos hemos comido. Y ahora esto lo subo yo a YouTube y se me llena de hate. Se me llena de hate. Se me llena de hate. Pero bueno, no pasa nada. A ver... Eh... Imposible calcular cuánto coño ganará este hombre. Pero tiene que ser una bestialidad, una animalada que envidia sana. Envidia sana. Este hombre seguro que ni sabe cuánto dinero gana. Sí lo sabe, ¿eh? A ver, seguro que lo sabe y lo tiene bien controladito, ¿eh? Es catalán, ¿eh? De los catalanes se dicen que tienen bien controlado. Y administran muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Roy Shaw.